Son miles los conductores que circulan por las calles de nuestra ciudad, pero hay uno en particular que pretende adueñarse en un futuro de las principales avenidas. Y hoy, en la sección de Sobre Ruedas, descubriremos cómo es que se preparan para lograrlo. Se dice que la mejor escuela empieza desde casa, pero en esta ocasión, inicia con tus manos al volante. No necesitas de licencia de conducir, lo único que tienes que hacer es encender el coche y pisar el acelerador hasta el fondo. Es muy importante porque los niños son los que educan a los papás en este momento. Nosotros no tuvimos una educación vial, pero ahorita es muy necesaria que los niños son los futuros conductores. Entonces hay que irlos dirigiendo a que respetemos al motociclista, al ciclista, al peatón. ¿Alguna vez te han enseñado de los semáforos? ¿Cuándo no te tienes que pasar un semáforo? ¿Cuándo está en qué color? Una de las actividades que los más pequeños disfrutan en sus tiempos libres es manejar un coche tal y como lo hacen sus papás. Pero, ¿qué tanto han aprendido sobre lo que es la educación vial? Veamos qué nos comentan. Que con cuidado con los carros. Que si no me fijo me va a atropellar un carro. Para que aprendan por dónde tienen que cruzar y para qué sirven cuando vayan a manejar un auto. Que nos dicen que nos fijemos hacia ambos lados para que cuando no pase un carro poder pasar. Que tengan cuidado pues al cruzar las calles. Más que nada pues porque muchas veces los conductores vienen un poco distraídos y no voy a pasar un accidente. La cultura vial no debe considerarse como un juego. Es importante enseñar a los pequeños sobre la manera más adecuada para movilizarse en una ciudad como Guadalajara. No solo como conductor sino también como transeúnte o ciclista. La formación de los pequeños creará una sociedad con una mejor convivencia para el futuro. La cultura vial no debe considerarse como un juego. La cultura vial no debe considerarse como un juego. La cultura vial no debe considerarse como un juego. La cultura vial no debe considerarse como un juego. La cultura vial no debe considerarse como un juego. La cultura vial no debe considerarse como un juego.